El Apostolado de la Divina Misericordia de los Medios de Comunicación de las Dioses de Sistema Granada visitó el pasado domingo la Parroquia Inmaculada Concepción en un municipio de Ticolostote, Boaco donde el párroco Tefal Rocha entronizó el cuadro de la Divina Misericordia en esta iglesia. El objetivo de esta visita es expandir a las parroquias la devoción de la misericordia de Dios, así como se lo pidió a Santa Faustina. Las integrantes del Apostolado compartieron con los feligreses parte de sus vivencias a través de la Divina Misericordia. Es un gusto de parte de nosotros el Apostolado de la Divina Misericordia de los Medios de Comunicación de Granada que encontramos aquí, junto a todos ustedes, en este templo, como dice Lucas, Casa de Oración, donde el Señor Jesús nos tiene reunidos a este movimiento por espacios de nueve años, todas aquí integradas en este mundo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos testigos del poder que Jesús de la Misericordia nos ha realizado a cada uno. Bueno, mi nombre es Mercedes Yanín Gaso y tengo nueve años de pertenecer al Apostolado de la Divina Misericordia. Al igual como ella decía, la hermana, todos estamos aquí por un llamado que el Señor nos hizo, de distintas maneras. Bueno, el mío fue a través de mi hija que me la sanó, que traía problemas de hermión, y entonces yo estoy hasta aquí honrándolo, adorándolo y glorificándolo. Mi nombre es Amalia López. Amalia López, tengo nueve años de pertenecer al Apostolado de la Divina Misericordia, en los cuales les tengo que decir que este dio alta y baja, en la que me retiraba, regresaba nuevamente, porque así el Rey de la Misericordia lo dispuso en mi vida. Si estoy aquí es porque Él así lo ha querido. Y yo reconocí a mi Señor, a ese Rey misericordioso, a través de una enfermedad, que es la depresión. Y ahí le doy gracias por esa enfermedad, porque por ella pude conocer, y yo he experimentado tantas gracias y tantas maravillas que ha hecho en mi vida. No solamente a nivel de mi persona, sino en mi familia. Por eso siempre, a la que me de la cárcel, en el lugar que me encuentre, siempre glorifico su misericordia, y pido misericordia para mí y para el mundo entero. Muchas gracias. El Padre Tefal Rocha nos comentó su alegría, y de seguir fomentando el amor a la misericordia del Señor. Para nosotros, como parroquia, especialmente para mí como párroco, es una dicha, es una alegría, es una presencia de ellas entre nosotros. Primeramente porque es una parroquia que igual hay felices que tienen la devoción a Jesús de la Divina Misericordia. Y platicando con ellos, pues me hablaban de promover esta devoción, de promover la misericordia de Dios en nuestra parroquia. Es por esa intención que le hemos invitado, que nos ayuden a organizarnos y organizar este apóstolado en nuestra parroquia. Para propagar, pues, la infinita misericordia que Dios nos tiene a todos nosotros. La intención del futuro es, pues, tener un congreso. Le pedimos al mismo Jesús que nos ayude, que nos proteja y permita que este apóstolado en nuestra parroquia crezca. Para el futuro tener un congreso delicado a Jesús de la Divina Misericordia. Toda esta iniciativa la he venido pensando con intención de unirnos a la Iglesia Universal, porque el Papa va a proclamar el Año de la Misericordia, este Año Venidero. La intención es ya irnos preparando para el Año de la Divina Misericordia, el Año de la Misericordia de Dios a nivel de la Iglesia Universal. De esta manera, el Apostolado de la Misericordia de los Medios de Comunicación, Cristo TV y Radio Cristo Rey, se preparan para el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que convocó el Papa Francisco para el próximo año. Con cámara de Fernando Rivas, les informó José Carlos Martínez.